Nicolás, Sebastián y su abuela Laura Flores, usuarios frecuentes de la ciclovía, simplemente disfrutan de este espacio exclusivo para bicicletas y que también es aprovechado por los caminantes. Que hay una ayuda mucho para nuestros nietos y nuestros hijos. Yo que vengo con ellos es, por ejemplo, pasando dos días hasta para mi salud y para la alegría de ellos. Aquí la pista me parece genial, me parece perfecto, que apoyen al deporte, que apoyen a la juventud, que no solo estén encerrados en sus casas, sino que salgan a hacer un deporte. Sí, pasaba muy bien, a veces venimos con mis padres, a veces con mi prima. Esta prolongación de la Simón Bolívar, que fue entregada por el municipio de Quito hace unos dos años, tiene la ciclovía que va paralela en un trayecto de 11 kilómetros y los usuarios coinciden que esta ruta es segura, divertida e inmensa para hacer deporte. Se ha promedido bastante el deporte del ciclismo, en verdad. Hay ciertas partes, en verdad, donde se ha bajado la tierra, tal vez creo que falta de la viabilidad, no sé, que falte un poco, pero ahí sí es bonita, la vía es bonita. Sin embargo, indican que es necesario un mayor cuidado de la ciclovía. No bote en sí basura, ni brillos, porque podemos tener accidentes también en la bicicleta. Sí, hay algunos tramos donde hay mucha arena, mala hierba y basura. Un poco más de atención reclaman para los 11 kilómetros de la ciclovía. Es necesario, dicen, la imagen y la seguridad. En el norte de Quito, Nelson Carrera, 24 horas.